Hoy, en El Explicador, uno de los grandes misterios del universo temprano acaba de ser despejado gracias al telescopio espacial James Webb. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, uno de los grandes problemas de la química industrial podría ser resuelto con la ayuda de uno de los elementos químicos más baratos y fáciles de reciclar con enormes consecuencias para la economía mundial. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.